Bajo la luz de la luna te encontré Entre susurros de la brisa te amé Tu sonrisa un faro en la oscuridad Y en tu mirada encontré mi verdad En cada nota de tu voz el universo canta Y en cada abrazo tuyo mi corazón se encanta Vuela, vuela junto a mí en este sueño que creamos aquí Donde el amor es eterno, sin final En el eco de nuestras almas en cada lugar En cada paso juntos un nuevo amanecer Con cada beso tuyo vuelvo a nacer Tus manos mi refugio en la tormenta Y en tus ojos encuentro mi paz contenta En cada nota de tu voz el universo canta Y en cada abrazo tuyo mi corazón se encanta Vuela, vuela junto a mí En este sueño que creamos aquí Donde el amor es eterno, sin final En el eco de nuestras almas en cada lugar Y aunque el tiempo pase nuestro amor perdurará En cada melodía En cada melodía En cada nuevo despertar Y aunque el amor es eterno, sin final En cada uno de los que nos acompañó aquí En cada uno de los que nos acompañó aquí En cada uno de los que nos acompañó aquí En cada uno de los que nos acompañó aquí